Bienvenidos a un nuevo video de Entropía Binaria. Te vamos a mostrar hoy el supuesto Windows 11, el supuesto sistema operativo que Microsoft va a lanzar al mercado el día 24 de junio. Estamos a una semana del 24 de junio. Entropía Binaria se está adelantando para mostrártelo justamente. Hemos tenido la oportunidad de probarlo un poco y realmente se siente como Windows 10. Eso es lo primero que tengo que decirte para no hacerte quedar en el video si estabas buscando otra cosa. Pero te invito a mirar a ver de qué se trata este sistema operativo para el cual Microsoft tenía otro tipo de historia en mente. Microsoft lo que quería era desarrollar un sistema operativo llamado Windows 10 y mantenerlo por los siglos de los siglos. Incluso después, después de actualizarlo y actualizarlo y actualizarlo como está sucediendo, lo que quería hacer era quitarle el 10 y dejarlo solamente como Windows y diferenciar un Windows de otro por la Build. Digamos por el tipo de construcción de cada uno, el tipo de versión de cada uno. Era Windows 10 Build 10900, Windows 10 Build 11000, Windows 10 Build 12355 y así seguir hasta que en un momento lo único que iba a quedar era la Build y el Windows, o sea, Windows 13000, Windows 13100, Windows 13188. De esa manera, ¿verdad? Bueno, ahora, como pasa habitualmente, Microsoft cambió su política de... Primero dijo eso y luego hizo otra cosa, al parecer. Por supuesto que no estamos seguros de todo esto porque del sistema operativo no se habla nada. O sea, Microsoft no está haciendo una campaña de publicidad a este sistema. Entonces, ¿qué? Es muy inteligente lo que hace Microsoft. Espera a que mucha gente lo pruebe y hable. Entonces, en función de la que la gente diga, Microsoft lo que va a hacer va a ser actuar en función de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros somos unos más, unos de los tantos que vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué nos permite hacer este sistema operativo porque no lo vamos a activar, obviamente. Nosotros lo conseguimos bajado por torrent, no tenemos ningún problema en decirlo. Porque no tenemos un activador para este sistema operativo ni vamos a activarlo por otra parte. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a instalar como Microsoft permita y lo que no permita Microsoft no lo vamos a hacer. ¿Bien? Esta es una ISO bajada, ya que no se puede bajar desde un lugar confiable o 100% confiable, digamos. Lo bajamos por torrent, con el Qubit Torrent. ¿Sí? Vos lo buscás ahí por torrent, lo bajás y ya está, y te lo instalás. Después está el tema de que Windows es pago, hay que decir eso. Después que te lo instales, o sea, instalarlo no es ilegal. Lo que es ilegal es parchearlo para usarlo como si lo hubieras pagado. Nosotros lo vamos a usar así como Microsoft lo deja. Microsoft te da un periodo de gracia de un mes, dos meses, tres meses, y lleva un momento que se empiezan a complicar las cosas con el sistema operativo y ya usarlo se vuelve molesto. Bueno, ahí es el momento donde hay que pagar o quitarlo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es cambiarle el idioma. Va, en realidad el Time and Currency Format. Le vamos a cambiar a español, Spanish. Como siempre, no aprenden más los anglosajones. No somos Spanish, somos español, señores. Pero de todas maneras, vamos a dejarlo así porque no hay nada más que hacer. Vamos a poner Spanish Latinoamérica. ¿Sí? Acá vamos a dejarlo así y vamos a darle siguiente. Instalar ahora. Esto es Windows 10. Esto es Windows 10. Es lo que hace Microsoft siempre. Cuando va a construir un sistema operativo siguiente, se basa en el código del anterior. Y eso es algo que, al parecer, no va a cambiar nunca. Quiero decir una cosa. Estoy estrenando micrófono. Este es un HyperX Quad, estéreo. Tiene cuatro modos. Tiene modo omnidireccional, modo direccional o cardioide. Tiene modo estéreo y modo entrevista. Está buenísimo porque la perillita se puede cambiar en tiempo de ejecución. Se puede cambiar al vuelo. Es decir, vos podés establecer el modo cuando vos quieras. Y tiene un sonido espectacular. Estoy muy, 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 pero muy contento por esta adquisición nueva. Que es esto que está acá. Esto no es una nave espacial tratando de alunizar o de aterrizar. Sino que es un micrófono que está con un brazo ahí puesto. El brazo es Aokeo. Ya que este HyperX no vi que trajera brazo. O por lo menos este modelo no lo trae. Y me compré un brazo Aokeo para sostenerlo. Y ya me voy a sacar los lentes ya que estamos. Así me veo más lindo. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que no tenemos una llave. No tenemos una clave. I don't have a product key. You know, Bill? Así que ya le dijimos a Bill Gates que esto no es pirata. This is not pirate Bill Gates. This is genuine of Microsoft. We don't like Microsoft. But anyway, we will do the job for you. Bueno, lo que vamos a hacer es instalar, ya que estamos a instalar, vamos a instalar el Pro, ¿no? Que es uno de los mejores. Windows 11 Pro. Viene una cosa importante. Esta imagen ISO que descargué viene solamente para 64 bits. Lo cual es muy razonable porque ya procesadores de 32 bits para computadoras no se están construyendo. Ya la tendencia es incluso en algún momento a pasarse a 128 en algún lugar, en algún momento futuro. Ahora 64. Así que está bien. Nada de 32 bits, nada de cosas obsoletas. Esto me gusta. No quiere decir que el instalador que te bajes vos sea igual. Atenti con Microsoft. Atenti. En este caso, esta ISO me parece bárbara. Lo que sigue siendo Windows 10, ¿verdad? Pero igual. Next. Next. Bueno. Última vez actualizado. Junio de 2021. Estamos en junio de 2021. Estamos a 14. Esto no sé en qué fecha se habrá actualizado. Pero si dice junio de 2021, es este mes. Y en este mes también, dentro de una semana, Microsoft va a estar lanzando este sistema operativo. Si todo sale como la información indica por internet. He leído un montón de páginas web. La CNN, X Ataca. Acá no sé, hay un montón de páginas web por ahí diciendo que Microsoft lanza el 24 de junio este sistema operativo. Muy probablemente, que muy probablemente lo haga. No están asegurando eso, pero vieron cómo es Microsoft. Genera expectativa. Bueno, está. Acepto la licencia de Microsoft. Si no, no voy a poder instalar el sistema, obviamente. Nada. Te deja instalarlo si no aceptas la licencia. Vamos a darle instalar Windows. Vamos a darle nuevo. Acá. Sí, aplicar. Microsoft va a crear particiones nuevas. Ya lo sabemos. Sí, ya sabemos la vieja historia de siempre. Y en la partición más grande, que no es ni esta ni esta, sino esta, le vamos a dar Next. Y ahí va a empezar a instalarse. Sigo insistiendo en lo mismo. Esto es Windows 10 con cara lavada. Es un Windows 10 sin maquillaje, por ahora. O un Windows 10 que promete ser un poco distinto. Espero que Microsoft haya aprendido de sus fatales, graves, imperdonables, grotescos y lamentables errores con Windows 10. Windows 10 es, por lejos, el peor producto de Microsoft en toda la historia de la existencia de esa empresa. Ojalá hayan aprendido y más allá de que yo no utilizo Windows, más allá de todo eso, me gustaría que la gente que utilice Windows utilizara algo mejor que la basura de Windows 10. Entonces, concretamente hablando, ojalá Windows 11 sea un sistema operativo moderno, sin toda la problemática que rodea a Windows 10 sobre privacidad, sobre seguridad, sobre actualizaciones, sobre trancadera en la producción. Es lamentable que un sistema operativo como Windows 10 tenga sujetas a las empresas, a la parte de producción de las empresas, la tenga como en pausa. O que a veces te, con las actualizaciones, te haga esperar 40 minutos al apagar la máquina y 40 minutos al prenderla y que te esté haciendo preguntas todo el tiempo. Ojalá. ¿Saben qué? Dudo muchísimo que pase eso, pero de corazón me encantaría que eso sucediera para que las personas que usan Windows se sientan mejor y estén en un ecosistema informático más agradable y menos maloliente. A ir terminando de aprontar los archivos para la instalación de Windows, cabe aclarar que en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es una instalación virtual de Windows para mostrártela, la cual no va a tener sonido ni conexión de red. Obviamente que conexión de red no le vamos a dar a Windows porque ya sabemos que Windows te espía y yo no estoy para esa onda. Si Microsoft quiere recolectar datos, que los recolecte con otros, conmigo que no cuente. Sería bueno que no contara contigo tampoco, pero eso lo decide cada uno. Yo conexión de red a Windows no le doy. Otra cosa, no le doy sonido, no porque sea Windows, sino porque la máquina virtual compite con la máquina real por el tema del sonido. Entonces se malograría todo el audio del video, por eso justamente no le voy a dar sonido. El tema de los sonidos lo vas a tener que experimentar vos cuando quieras probar Windows 11. Yo te voy a mostrar simplemente lo más importante, que es cómo luce y qué hace. Quiero dedicar este video a Facundo Lema, con quien tuve una charla sobre Windows 11 hoy. Fue él el que me dijo, mirá, Hugo, se filtró una cosa de Windows 11. Yo no lo sabía, no tenía idea. Hoy me lo dijo hace una hora, estamos a las 6 de la tarde más o menos. Me lo dijo a las 4, por decir algo. Ahí se va a organizar. Así que Facundo, este video está dedicado para ti. Resetting 2, 1, and... What will happen now? Vamos a ver qué va a pasar ahora. ¿Qué va a suceder? Ahí está arrancando. Podemos ir observando el historial de la CPU, ahí arriba a la derecha. Este es el sistema operativo Linux, el que está llevando el control de todo lo que sucede. El consumo de memoria no es excesivo porque lo establecimos en 2 gigas nada más. Tampoco le vamos a dar demasiada memoria a Windows 10, a Windows 11, va, Windows 10, Windows 11. No sabemos bien lo que es esto, es Windows 10 retocado. Pero no le vamos a dar mucho pie para que haga cosas porque ya sabemos en qué se convierte después. Así que lo estamos corriendo con 2 gigas de RAM y bueno, con el procesador sí, a tope. Los dos procesadores que tiene la máquina, con dos núcleos cada uno, Windows dispone de eso, ningún problema. Dispone de la tarjeta gráfica, dispone de puertos USB, de todo. Ahí virtualizado como está y todo. Pero no dispone de conexión de red ni de audio. Ahí viene, a ver, a ver. Después de un rato, tiene sus demoras, tiene sus demoras entre una cosa y otra. En ese sentido no se está diferenciando mucho de sus antecesores. Ahí reinicio de vuelta, se reinicia un montón de veces. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Uno de los tantos problemas que tiene Windows es que no te deja saber qué está haciendo. Vos cuando instalás Linux tenés un progreso, ya sabés en cuánto le falta para terminarse, en qué etapa está todo. Pero Windows no pasa nada. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, a ver. Dejemos tanta crítica y vamos a ver qué onda, con qué nos encontramos con este sistema. A ver qué pasa cuando se dé cuenta que no hay red. Ahí está, no sé en qué. Estamos esperando a ver qué onda. Acá sí luce distinto. Acá sí es una cosa diferente, totalmente diferente a Windows 10. Esto nunca antes había sido visto. Espero que realmente sea así Windows 11, que luzca así y que luzca hasta distinto cuando Microsoft lo saque a la venta. Como les dije, tiene sus demoras, ¿no? Sus demoras, esperar por esperar, ¿no? Porque vos no sabés qué está haciendo, cuánto falta, nada. Eso es una cosa muy importante, muy grave. O sea que no ha solucionado problemas endémicos Microsoft con esto, ni mucho menos. Podría haber aprovechado para sorprender, ya que Windows 10 trajo tantos problemas como acabo de decir, pero no. No, no le dio la nafta a Bill. Something went wrong. Sí, ¿y por qué? ¿Qué pasó? O overrated. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué es lo que estuvo mal? A ver, Microsoft, ¿qué es lo que estuvo mal? Algo, algo estuvo mal. Bueno, skip. Obviamente, skip. Si algo estuvo mal, le damos skip. Los perritos de al lado están un poco espesos. Espero que no esté afectando la calidad del video. Y si no, ¿qué le voy a hacer? No tengo más remedio. Bueno, espero que, si es así, me disculpen. Vamos a darle... ¿Este es la entrada correcta del teclado? No, vamos a ir a... Al nuestro, ¿verdad? A ver... Spanish. Yes. No, no queremos, no queremos otro, agregar más teclados. Esto sí está moderno y está lindo. Esta parte está interesante. No, Microsoft, no. A vos, a una red, no. Pero no te vas a meter, pero ni al olor de la red en mi casa. No, no tengo internet. Chao, gracias. Que pases bien. Este... No, no quiero conectarme. Voy a continuar con lo limitado. Quiero ser un limitado, Microsoft. Así que voy a... Continue with limited setup. Sí, claro, claro. Limited. Limited for you, not for me. Bueno, poner tu nombre. Minga. No te voy a poner... Es más. Minga. Mi nombre es Minga. Minga. Está next. A password. Minga, one. ¿Qué pasó, Microsoft, con las preguntas de seguridad? Te iba a preguntar, pero aparecieron. Tenían que aparecer las preguntas de seguridad. Qué cosa más espantosa. No importa, sigamos, sigamos, sigamos. Este... Seguridad, ¿cuál fue el nombre de tu vida mascota? Minga. La segunda. ¿Cuál fue el nombre de la ciudad donde vos naciste? Sí, te lo voy a decir, espera sentado. Minga. Y la 3 de 13. ¿Cuál es el sobrenombre de cuando eras niño? Minga. Minga. Sí. Minga, te voy a decir. Hay que reírse un poquito. Location, no. Find my device, no. Diagnostic data, no. Ingenial typing, no. Taylor experience, no. Albert chasing IT, no. No, Lirmont, no. Yo no quiero aprender más. Yo ya sé tú lo que vos querés, Bill Gates. Yo te voy a decir todo que no. Aceptar, todo no y Minga. No y Minga. Esas son las respuestas que tengo para Microsoft. No y Minga. Habría otra, pero tengo que estar muy enojado para dar esas 13 respuestas. Voy a esperar que esto no me suceda nunca. Bien. Bueno, esto puede tardar unos minutos. Bueno, ahí tiene un fondo distinto a lo que es Windows 10, el tradicional por lo menos. Windows 10 aparece en una pantalla azul con letras blancas bastante feo. Todo eso, bastante antiestético. Esto está más trabajado, está prolijito. Y todo lo anterior también. El arranque del instalador fue exactamente lo mismo que instalar Windows 10. Pero después cambió. Vamos a ver qué tanto cambio hay después de haber instalado el sistema operativo. Le quiero también mandar un saludo a un gran amigo que está pasando por un momento medio complicado. Él y la pareja. Una gente que yo quiero muchísimo. Son los papás de una de mis ahijadas. Para Gustavo y Dayana le voy a mandar un abrazo grandote. Y también para Jacelita, que es una de mis ahijadas. Tengo más ahijadas que después les voy a dedicar en otro momento otros videos. Pero en este caso, para esta familia que está pasando por un momento medio difícil. Y nada, simplemente mandarles un abrazo a todos y decirles que los quiero mucho. Pluggeding no. Pluggeding no. Microsoft Pluggeding no. Gracias. Venga. No quiero tener nada que ver con conexiones de Microsoft. Usar sistema operativo Windows para dar clases o para mostrar cosas. Sí. Ahora conectarlo. No. No. Casi estamos ahí. Bueno, ahí tenemos al Windows 11. No quiero tocar nada. Ahora mismo, lo que voy a visualizar. Te aparece una especie de panel de control. A lo de Linux Mint. No es por compararlo con Linux. Simplemente es lo primero que se me viene a la cabeza. Está muy bien eso. Está muy bien. Es un diseño pulido. Prolijo. Me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta. Tiene un menú ahí entre mezcla de lo que es Mac y lo que es Windows 10. Mac agrupa en el centro de su barra de tareas o de su panel de tareas. Agrupa los íconos. Ahí tenemos el ícono de inicio, el ícono de búsqueda. Tenemos algunos íconos más que no sé para qué son. Ahora lo vamos a ver. Tenemos para abrir los directorios. El nuevo navegador basado en Google Chrome. En Chromium, en realidad. De Microsoft. Que es Microsoft Edge. Y tenemos la tienda. Después, obviamente, audio no va a haber. Por eso está el parlante tachado con la cruz roja. Tenemos la fecha y eso. Y bueno, la conexión a internet que no puede... No funciona porque yo no lo permití, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a ver. A ver el menú de inicio. ¿Cómo luce? Ah, ese era el menú de inicio. O sea que aparece con el menú de inicio abierto. Bueno, bien. En el fondo... Esto está interesante. Esto está interesante. Punto para arriba para Windows 11 y para Microsoft. Que logró una experiencia más pulida. Se siente delicado. Cosa que Windows 10, a mi modo de ver, jamás logró. Fue siempre grosero, tosco, grotesco. Esto parece un sistema delicado. Un sistema interesante. Muy interesante. Esperemos que no sea un refrito de Windows 10. Pero acá lo ves. Vamos a ver. El menú de inicio. ¿Cómo tiene organizadas las aplicaciones? Con el botón... Con la ruedita del ratón arriba y abajo. Cambias. Acá tenés un indicador. ¿Sí? Cambias entre una parte y otra de los contenidos que te está mostrando. Welcome to Windows. A ver. A ver qué nos muestra. Un momento. No estás conectado. Vas a necesitar una conexión a internet para continuar. Bueno. No lo vamos a poder ver. Después en otro momento yo te lo voy a mostrar esto. A ver. ¿Para qué es este botón? Task View. ¿Sí? Nuevo escritorio. A ver. Nuevo escritorio. Texto 1. Bien. Qué fácil que es crear un escritorio. ¿Funcionará bien? Es la cuestión. A ver. Task View. Escritorio 1 y 2. A ver. Vamos a poner... Estamos en el 2. ¿Cómo sé en dónde estoy? ¿Cómo sé? A ver. Voy a poner... Voy a hacer un... Voy a generar un archivo. A ver. Voy a poner documento de texto. Escritorio 1. Vamos a dejar esto acá arriba para ver si cambiando de escritorio desaparece ese archivito. A ver, Microsoft. ¿Cómo hacemos para cambiarnos de escritorio? O sea, ¿se pueden seleccionar los escritorios? No entendí. No entendí. A ver acá. Widgets. Claro. Todo necesita conexión a internet. Sí, claro. Bueno. Esta transparencia, este mensaje en transparencia está bueno. Te dice recargar o revisar la conexión, pero no te deja sacar esto de acá. A ver, escape. Bueno, con escape. No es muy intuitivo, te diré. Tendría que tener una flechita, una crucecita para cerrar. Pero bueno, nada. Este... Me dejó... A ver. No, no, no. Ruedita del ratón no funciona. Flecha derecha. Ah, a ver ahí. Enter. No, igual no funciona. Esto de los escritorios no entiendo. No entiendo. Sinceramente no entiendo. Está. Está, nada. Bueno, está. Eso ya no me gustó nada. A ver. Abramos el administrador de archivos. Bueno, un conjunto de íconos renovado. Bueno, un conjunto de íconos renovado, como vemos, mucho más bonito. Eso está bueno. Vieron que yo cuando tengo que criticar, critico. Y cuando no, cuando tengo que decir que está bueno, está bueno. Este, me parece que está bueno este Windows, ¿eh? Este... Algunos errores graves ya de entrada, como siempre pasa con Microsoft, no pueden ser del todo prolijos. Si fueran asesinos dejarían rastro y se agarrarían enseguida, pero menos mal que no lo son. Si fueran cirujanos, imagínense, por favor. Me querría, este, preferible, este, con un cirujano con el mar de Parkinson que con un cirujano de Microsoft. Bueno, vamos a ver las propiedades de este equipo. Bueno, esto sí es Windows 10. Por más que ponga un iconito y todo eso, es Windows 10, es Windows 10, gente, es Windows 10. Es Windows 10 con una... Pero con bastante más que maquillaje. Es Windows 10 con partes nuevas, con partes creadas de cero. Está muy bien, está muy bien. Este... A ver... Notificaciones, a ver qué permite. A ver si puedo... Ah, miren qué interesante. Bueno, a ver... Ah, ya sé, ya sé. Vamos a ir al panel de control. A ver, a ver, ¿cómo abrimos el panel de control? Clic derecho en el menú inicio, ¿qué pasa? Settings. A ver el panel de control, el panel de tareas. Está, no ha cambiado nada esto. Panel de tareas es exactamente lo mismo. A ver, gráfico A, procesadores lógicos, que son dos. Mostrar los tiempos del kernel. En realidad son cuatro, no, no, no. Pero esto no le puedo echar la culpa a Windows porque esto está siendo virtualizado. O sea que no creo que Windows 11 no detecte los cuatro núcleos que yo tengo. Este, de todas maneras está... O sea, acá están los cuatro núcleos, ¿ven? Estos son los cuatro. Y acá te muestra solo dos. View. Está. No, 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 no. No lo podemos ver. A ver, memoria. Esto es todo lo mismo. Y disco. Todo lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver acá, clic derecho. Vamos a ir a Settings. Y vamos a poner Control. Por Control Panel. Y demora que te demora. Y nada. Control Panel. Y demora que te demora. Y ahí apareció. Bueno, está. Tenía que haber aparecido muy rápido eso. Pero bueno. A ver, vamos a ir a User Accounts. A ver qué tan difícil es hacer una cuenta de usuario. Recuerden que no estoy conectado a Internet. Este, manage another account. O sea, add new user in PC settings. Add someone else to this PC. Un momento. Bueno. Sin estar conectados a Internet. Se comporta exactamente igual que Windows 10. Cuando estás conectado en Windows 10. Te pide 70. Hasta, no sé. Hasta un análisis de sangre. Te pide para crear un usuario. Este. Y te intimida con cosas que son lamentables. Como que tu experiencia va a ser limitada. Si no pones tu mail. Es lamentable. Este. No sé qué pasará con Windows 11. Pero estoy casi seguro que pasa lo mismo. Así que. Este. Acordate de esto. Cuando estés instalando Windows. Desconecta el cable de red de la computadora. Y fíjate que. De no activar el Wi-Fi. Está en el caso de una laptop. Bueno. Bien. Se supone que la creación de usuarios. Tiene que ser sencilla. Vamos a poner. Mingo. Enter password. Mingo. One. Minger. One. Este. En el caso de que te olvides de la contraseña. Bueno. Mingo. Vamos a seleccionar. Control C. Security Question 2. Ya se van. A ver. A ver. Mingo. Tres. Bueno. Muy bien. Está. Cuenta local. A ver si quisiéramos hacer una cuenta de administrador. Bueno. Tiene el mismo tipo de usuarios de siempre. Administrador y estándar. Cosa que está muy bien. Eso. No hay que salirse de ahí. Está bien. Está. Bien. 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 Por ahora bien. Vamos a ir al panel de control de vuelta ahora. Este. A ver. F5. A ver si. Bueno. Acá. A ver si recargamos. No recarga a los usuarios. O sea. No muestra al usuario nuevo. Vamos a tener que salir. Y volver a entrar. Ahora sí lo muestro. O sea. Eso. No sepa que tiene este botón refrescar. Si no refrescar los cambios. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. A ver. Seguridad. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver Windows Update. A ver. Update. 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 Pa. Ya me deja preocupado esto. No está el Windows Update. Vamos a ver a programas y características. ¿Y cómo hago, Microsoft? ¿Cómo hago para desactivar las actualizaciones automáticas? ¿Cómo hago? A ver acá. A ver Windows Security. Tratamos una review sin cobrar un mango, ¿eh? Sin cobrar un peso. Esto es solamente por puro grabación. Así que el que se queje porque critico a Windows, bueno. Este, piense que estamos haciendo esto para la gente en realidad. Este, virus. Ah, firewall. Device. Device. Family. A ver, virus. A ver si podemos desactivar el antivirus. Complicadito ya entrar, ¿eh? A ver, scan options. Quick. No veo que estén las opciones a mano. O sea, esto ya se va a complicar. ¿Qué te puedo decir? A ver. Vamos a ir para atrás. Windows. El antivirus. Antivirus. Seguridad. Esto va a dar que hablar. Es muy complejo desactivar las actualizaciones de Windows, desactivar el antivirus, todo. Yo sé que cuando vos instalás un antivirus, el propio antivirus lo que hace es desactivar otros antivirus que haya o intenta desactivar el antivirus de Microsoft. Pero realmente no se hace así. Las cosas no se hacen así. Yo no puedo confiar en que un programa al instalarse me va a... A ver. Me va a desinstalar a otro, me va a desactivar a otro. Esto ya está todo mal con esto. Este... Virus and Threat Protections. Este... No, 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 no. A ver acá. Real Time. Bueno, acá, 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 acá. Acá está, acá, acá, acá. Este... Tenés que ir a las características de virus y amenazas. Acá le pones Real Time. No. Do you want to load this app? Sí, claro, sí. Quiero hacer eso, sí. Tamper Protect. Bueno, podés desactivar todo esto, ¿no? A ver. Esto se supone que lo vas a hacer solamente si vas a instalar otro antivirus, que es lo que te recomiendo. Lo que te voy a recomendar son varias cosas. Que todos los productos de Microsoft los sustituyas por otros de mayor calidad. Por ejemplo, que no uses Microsoft Edge, que uses Mozilla Firefox. Si no te gusta Mozilla Firefox, entonces, este, prender el cartucho, como se dice en Uruguay, al Google Chrome. Yo te recomiendo Firefox siempre, ¿está? Pero sí, si no es así, no uses Edge, usa Google Chrome. Este... Te recomiendo también que no uses Windows Media Player ni sus derivados, que uses VLC. Si no te gusta ese, bueno, búscate otro. Te voy a recomendar que como visor de imágenes no uses el incorporado de Windows, que uses otro. Este, el Image Glass uso yo. Después le voy a instalar todas esas cositas a Windows 11 y te lo voy a volver a mostrar. Voy a hacer una segunda parte del video, porque esto va a dar que hablar. Este, que no uses el antivirus incorporado de Microsoft, que uses otro. Te recomiendo. 360 Total Security, Panda Cloud o Kaspersky Cloud, ¿sí? Que son los tres livianos y protegen muy bien. Y así con todo. Por ejemplo, ¿querés utilizar Windows? Todo bien. Bueno, lo demás no lo uses. Los demás productos de Microsoft no los uses porque no son productos bien acabados ni competitivos. Realmente Microsoft no le presta atención a sus productos. Lo único que hace es consolas, la Xbox, lo que hace bien, consolas, el Office y Windows. Todo el resto de aplicaciones de Microsoft te diría que no sirven. No sirven. No son competitivas, no son mejores que las demás. Es más, son mucho peores que las demás muchas de ellas. Entonces, para eso mismo, te recomiendo que uses solo Windows. Si querés, te podés pagar el Office. Yo te diría que uses LibreOffice, pero bueno, el caso de Office es cuestión de gustos. Entonces, ahí el Office es un buen producto, hay que reconocerlo, más allá de que no se guíe por lineamientos generales y que siempre compliquen las cosas. Pero es un buen producto y tiene derecho a hacer eso Microsoft. Cuando una cosa es buena, bueno, está bien. A que le guste, que vaya y se meta. Bueno, por acá te voy a dejar este primer review o esta primera revisión. No te olvides que, al parecer, el 24 de junio se está lanzando esta versión. No sé cuánto va a costar, no sé quién la va a vender. No sé si va a salir una versión de prueba primero y después una versión polenta, una versión posta. Pero bueno, te lo estoy mostrando una semana antes que salga. Espero que te haya venido bien el video. Y arriba, en cualquier momento te hago otra segunda parte mostrándote cómo funciona y cómo rinde, ¿está? Arriba, que pases lindo.